Una entrega muy importante, un equipamiento de nueva tecnología aplicada al diagnóstico y que permite acelerar procesos de cirugía por identificación de anomalías que tiene el cuerpo. Este es un tomógrafo de 128 cortes que lo que permite, cabalmente, es lo que les comentaba, duplicar la capacidad instalada en tomografía en el hospital japonés, atender con mayor celeridad a la población y, sobre todo, darle certidumbre de que este diagnóstico es preciso. Y, además, se entregan 34 camas, que va a un proceso de reposición de equipamiento que ya estaba prácticamente en desuso o con anomalías. Y la intención es, cabalmente, lograr asistir la demanda de salud que tiene nuestra población con paliativos menores inicialmente, pero trabajando de manera seria y continua, porque este es un proceso que no debe parar. Entendemos nosotros y somos conscientes de la dificultad que tiene nuestra población en la asistencia en su salud, su demanda de asistencia en salud, y es lo que estamos tratando de encarar con la mayor responsabilidad posible. Este es un equipamiento importante, pero es solo el primero, de un compromiso que hemos asumido nosotros con la población, que es lograr mejores condiciones para atender la salud de la gente. Y, para ello, aprovecho la oportunidad para comunicarle también a la gente que está sufriendo las dificultades en el oncológico, que estamos trabajando de manera comprometida en la identificación de un nuevo espacio, en este caso, acordado con el gobierno municipal de Santa Cruz, que haría la sesión para el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz e implementar el proyecto que existe, de cierta forma, muy avanzado para el tema oncológico. El tema salud es básico. Si no hay salud, no hay capacidad de empleo, no hay capacidad de atender a la familia, no hay capacidad de prácticamente nada. Esto de aquí es el inicio de una gestión intensa que nosotros, de manera comprometida, hemos asumido para atender las necesidades de nuestro pueblo. Es un tomógrafo de última generación. Como características tiene que son realmente 128 cortes, son 64, pero el software los divide en dos, por lo tanto, terminan siendo 128. Además que tiene inteligencia artificial, donde puede él abocarse a ciertas zonas cuando son detectadas y también tiene un tubo de rayos X con una capacidad mínima de 10 años de uso. Se beneficia muchísimo porque no solo estamos hablando de diagnóstico, también se pueden hacer algunos procedimientos guiados, como punciones, por ejemplo, guiadas con el tomógrafo. Todo lo que es patología osteoarticular se puede ver con el tomógrafo. Todo lo que es problemas inclusivos a nivel de cerebro se puede ver con el tomógrafo, ya sea con tomografías simples o con contrastes. Es un equipo de verdad bastante beneficiario para toda la población. Lo que pasa es que a medida que nosotros vamos especializando el servicio, la demanda va a ser mayor. No se olvide que son exámenes que solicitan los especialistas. Entonces ahora al tener un equipo de alta gama, por así llamarlo, seguramente van a haber solicitudes mayores, ¿verdad? Hablamos de médicos traumatólogos, neurólogos, neurocirujanos. En fin, la demanda va a ser mayor.